Buenas noches, hoy un sueño, hoy vas a transpirar, hundiéndote la almohada, hoy vas a transpirar aún más. Buenas noches, hoy dos miedos y no puedes reaccionar, no creo ser un juego, hoy vas a transpirar aún más. Buenas noches, hoy un perro que va comiendo tu ilusión. Soy la forma de tus miedos en tiempos, o soy un ángel tierno, o un sueño intenso. Buenas noches, hoy un sueño, hoy vas a transpirar, hundiéndote la almohada, hoy vas a transpirar aún más. Buenas noches, hoy un perro que va comiendo tu ilusión. Soy la forma de tus miedos en tiempos, o soy un ángel tierno, o un sueño intenso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!